Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso punto con punto de o. Vamos a ver ahora una información con Marisol Mendoza que se llama Entre Iglesias y Chercha. República Dominicana es un país de mayoría católica que con el pasar del tiempo ha ido cambiando sus costumbres y hoy divide las celebraciones de Semana Santa entre los que se aferran a sus creencias religiosas y los que prefieren lo profano disfrutando de fiestas y playas. Para los que prefieren los duros bancos de los templos, la iglesia aprovechó cada púlpito para hablar a sus feligreses sobre la realidad social, económica y política del país. Creemos que somos más que los demás, estamos por encima de los demás cuando tenemos algún carguito. Pretenden con intenciones mezquinas, verticales en sus cargos, sin importar que para lograr haya que pisotear una vez más nuestra catamata. A pesar de que muchos siguen apegados a las tradiciones propias de la iglesia, otros en Semana Santa se entregan al alcohol, la francachela y la ingesta de alimentos y otros excesos. Estos últimos abarrotaron playas como El Muerto, Guandolo y Boca Chica, una de las más populares del país. En un 80% podemos decir que el comportamiento ha sido aceptado, pero el otro restante ha sido un poquito complejo por la cantidad de personas que vienen a Boca Chica a visitar cada año en Semana Santa. Está muy bien, muy bien, comiendo pescado aquí, comer pescado, estamos tranquilos compartiendo con la familia, entre familias, no hay de otra. Mucho flujo de gente en verdad, se ha gozado, es como más segura ahora la playa. Como es tradición, la gente de los barrios llenó sus piscinas y entre manos de dominó y ríos de alcohol pasaron el largo fin de semana desafiando la advertencia de las autoridades que en estos tiempos de sequía habían advertido que no había agua para las piscinas. No he pasado una Semana Santa como esta, porque estoy dentro de mi familia, tranquilo, sin problemas, fuera del alcance, del peligro. No la pueden prohibir, porque este es el único momento que uno pasa agradable en su país, o sea, en su pueblo. Bien, gracias a Dios. No, no pueden venir, porque nosotros somos aquí tranquilos. Para los católicos con mayor devoción, la iglesia es reflexión, comunión y apego a las tradiciones religiosas. Otros la tienen como una excusa perfecta para comer y beber en exceso y, por supuesto, llegar más cansados este lunes a trabajar. Para Proceso, Marisol Mendoza. Bueno, vamos a ver otra información en el mismo tenor con Lenzi Alcántara. En este azueto de la Semana Mayor, miles de vacacionistas decidieron disfrutar de los diferentes atractivos turísticos del sur corto del país. Solo por citar uno de los puntos más visitados, mencionaremos el clima desértico y árido de las dunas de Baní en la provincia de Peravia. Hay que venir preparado, especialmente a esta hora del sol, ¿verdad?, mediodía. Y la caminata y el caminar en la arena, pues, hay que prepararse. Pero, sinceramente, es sumamente interesante esta experiencia, conocer esto. La experiencia de las personas que se tiran en la especie de skateboard es una experiencia diferente. Deberían de experimentar este paseo por aquí. Así como las tranquilas y cálidas aguas de la playa Punta Salinas. Estamos aprovechando el tiempo para departir entre familia aquí y recrearnos un rato con meditación y reflexión. Muy chévere, muy bonito, el paisaje muy exótico, muy diferente a las otras playas que habíamos visitado en Santo Domingo. Estamos aquí bien tranquilos, pasándola bien, con la seguridad, la defensa civil y la policía nacional. A diferencia de años anteriores, los cuerpos de rescate y presencia policial eran más notorios. Siguiendo con esta región del país, San Cristóbal no fue la excepción. Bañistas visitaron las populares playas Najayo y Palenque, donde fue casi nula la ocurrencia de incidentes. Se ve seguro, se puede venir a compartir en familia aquí, que estamos todos seguros aquí con las administraciones que tenemos por acá. No hay tanta gente, pero está bien, gracias a Dios. Estamos aquí despejando la mente. Más próximo a la capital y pese a la clausura por parte de las autoridades, cientos de vacacionistas se desplazaron hacia el brazo de Mar Jainero, bautizado como la playita Los Gringos. Los arriesgados desafiaron el peligro del fuerte oleaje y radiación química. La playa tiene mucha radiación, vivimos en uno de los lugares más contaminados del mundo y como quiera la pasamos bien, estamos acostumbrados al sistema. Está prohibida desde el año pasado, porque mira cómo están los tigres allá bañando, los muchachos, ahorita mueren cuatro. Mientras que en el Cibao no fue tan masiva la presencia de bañistas en ríos como el Fula y Blanco de Bonao, quienes decidieron darse un chapuzón, disfrutaron al máximo del ambiente, amenizado por las actividades recreativas organizadas por el Ministerio de Deportes. La finalidad es que cada bañista que llegue aquí tenga la osadía de compartir, de divertirse sanamente, hacer deporte, hacer recreación, que es lo que el Ministro de Deportes, el licenciado Daniel Díaz, nos ha encomendado. Aquí ahora mismo tenemos un concurso de comer guineo con los niños, veo que tienen una cancha allí para jugar bolivón, que seguro de ahorita para adelante se enciende, vienen los jugadores. En familia he venido a pasármela para casa, no soy de aquí, soy de Cotuí, pero me la estoy pasando bien, bien. En Santo Domingo, a pesar de la advertencia de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados para que los capitaleños se obtuvieran de usar el agua potable llenando piscinas, en gran parte de los sectores del Distrito Nacional hicieron caso omiso a esa observación. Para Proceso, Lenzi Alcantara. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.do Bueno, concluyó hoy el torneo ya famoso y esperado de Guibia que se llevó a cabo durante los días 19, 20 y 21 en Guibia, torneo de dominó auspiciado por el Ministerio de Turismo con la participación de 850 jugadores. Obtuvo el primer lugar el equipo de San Francisco, a quien felicitamos. Y segundo lugar le correspondió al equipo Amigos del Mocho, tercer lugar para equipo de Don Pancholo y así sucesivamente. Fue una participación masiva la del torneo de dominó de Guibia que durante muchos años se está llevando a cabo aquí en la playa de Guibia en la capital. Es todo por el día de hoy. Nosotros estaremos de vuelta a Dios mediante el próximo domingo en otra entrega de Proceso. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!